Realizar una evaluación inicial de campo, optar, establecer medidas de control y finalmente poner en marcha el monitoreo mediante trampas para atraer a los gusanos adultos y detectar la dimensión de la plaga, son algunas de las recomendaciones realizadas por la Gerencia Regional de Agricultura de la Libertad ante la presencia de gusanos de tierra en plantaciones de chocho. La identificación de esta larva fue realizada por un especialista en 4 hectáreas de plantaciones de chocho, pertenecientes a 7 agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios del Cacerío Choscurpio del Distrito de Agalpampa, ubicado en la provincia de Otusco. Frente a ello, los agricultores del sector esperan seguir obteniendo productos de calidad que propicien la exportación, generando de esta manera mejores ingresos para sus familias.